Una luz en tu vida, con el Padre Guillermo Fernández. Saludos hermanos de Radio María. El domingo pasado celebrábamos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. La última gran fiesta, antes de comenzar un nuevo año litúrgico, el próximo domingo, con el primer domingo de Adviento. Y en el Evangelio de la Eucaristía contemplábamos esa escena del juicio final, en que Cristo vendrá como juez a separar a su izquierda y a su derecha, como un pastor separa a las ovejas de las cabras, decía el Evangelio. Y allí el criterio del juicio será siempre en la caridad. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Es verdad que uno puede sentir temor ante el juicio del Señor. Pero quizás hay tantas cosas que se nos escapan. Como siempre, el arte nos ayuda a acercarnos a estos misterios tan grandes. Cuántos cuadros que representan ese juicio, tantas obras musicales, e incluso obras literarias. Y hace poco leía una obra que pretende ser también una especie de alegoría de este juicio final. Es una obra del autor inglés C.S. Lewis que se ha hecho famosa recientemente porque esos cuentos en un principio infantil ahora los han llevado a películas. Se llama Las crónicas de Narnia. Pues en esa serie de libros, en el último de los libros titulado precisamente La última batalla, este autor hace una alegoría de ese juicio final y lo expresa de un modo muy bello. Él va explicando cómo después de una serie de vicisitudes que representan la venida del anticristo y la gran expuesta así a todo aquello que también nos habla del apocalipsis, llega un momento en el que triunfa Cristo. En este caso representado en la figura de un león que se llama Aslan. Y finalmente todos los seres van en una gran fila pasando delante de Aslan. Y se explica cómo cuando le miran hay dos reacciones. Unos ante esa mirada sienten vergüenza e incluso sienten como una admiración hacia Aslan y deciden apartarse de la izquierda e ir hacia el lugar de la oscuridad. En cambio otros cuando miran a Aslan ven en él esa mirada de amor y deciden unirse a él. Incluso algunos de ellos que durante el libro quizás no se han portado de la mejor manera posible. Estos son los que viven en la eternidad con él. Pues creo que eso nos habla muy bien de lo que es el juicio. No será un momento en el que pongamos allí una lista de las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho. No. Será un mirar cara a cara al amor. Será un poner la mirada en el amor infinito del Señor. Y ante ese amor uno decide si quiere seguir amando eso o si su corazón se ha hecho tan duro que no quiere acoger en su vida el amor de Dios. Quizás nos puede costar pensar que haya gente que rechace el amor de Dios pero ¿cuántas veces nosotros no hemos preferido dejarnos llevar por el odio por la maldad por el egoísmo? Hoy tenemos un día para practicar lo que será el juicio final. Levantemos la mirada hacia el amor del Señor y decidamos amar como Él nos ama dejarnos amar por Él y transmitir ese amor. No elijamos nunca endurecer nuestro corazón y rechazar esta oferta de amor del Señor. Una luz en tu vida con el Padre Guillermo Fernández.